Red Bull Racing conquistó el campeonato de constructores gracias a la victoria de Max Verstappen en el GP de Japón 2023, pero no del todo positivo debido al abandono del mexicano Sergio Pérez, quien, durante las últimas vueltas de la carrera, explicó los motivos de su salida. Desde que solté el clutch empecé a patinar, los neumáticos se enfriaron bastante, calculamos mala temperatura y no tuve nada de tracción. Llegando a la primera curva me hicieron Sandwich Sainz y a Milton, me quedé en medio, aseguró Checo. Tenía el auto dañado y era muy difícil seguir en la curva rápida, sabía que lo tenía que intentar en la lenta y cuando me metí ya no tuve más espacio, toqué a Magnussen y fue totalmente mi culpa, explicó sobre el incidente con el piloto danés de A.S. Pese al amargo sabor de boca con el que se quedó el piloto tapatío en el circuito internacional de Suzuka, Red Bull Racing pudo celebrar su segundo campeonato de constructores de manera consecutiva. Es un día bueno para el equipo, no tan bueno para mí, pero es un buen día consolidar el campeonato de constructores y ganar ese campeonato, manifestó Checo Pérez.